Hola, a todos amigos, amigas, ¿cómo están? Soy Pau, les mando un beso. ¡Por fin acabé el disco! Estoy súper emocionada porque ya terminamos el disco. Estén muy pendientes en este canal. Tengo muchas sorpresas, muchas cosas. Hay que estar conectados y quiero mandarles un beso muy grande. Antes de Navidad, compren muchos regalos, pero si no pueden comprar regalos, regalen afecto, regalen amor. Quédense conectados conmigo en este mismo canal. ¡Los quiero! Gracias por ver el video.